hola qué tal un saludo para todos muchas bendiciones en este día les traigo horóscopos vamos a tener esta semana los nuevos horóscopos les prometí que les voy a traer horóscopos los tengo aquí todas las semanas en una revista y le voy a estar trayendo también los horóscopos aquí en youtube para que también puedan practicarlo y que una de estas palabras que les traigo en su horóscopo le pueda ayudar el mundo tiene mucho movimiento tiene mucha acción y nosotros también tenemos que ponernos en acción en este mundo en el que vivimos hoy en día un mundo que está un poquito complicado el eje de la tierra y movimiento en acción las personas también en movimiento y acción todo lo que está causando también estas leyes de causa y efecto y este mes que es el mes de febrero un mes lleno de magia lleno de amor también celebrando a san valentín que ya lo tenemos el día 14 de febrero disfrutarlo al máximo es un mes lleno de más ya pero también es un mes un poquito complicado lleno de ajustes de cuentas así es que todavía falta mucho perder en todo lo que termina este mes y lo que falta para finalizar este mes de febrero seguimos para adelante también en esta lucha constante que todas las personas a veces que se quejan de una lucha constante pero quiero decirles que todo aquel que lucha y todo aquel que tanto persevera llega a alcanzar en algún momento sus objetivos deseados eso lo importante tener vida tener ganas de luchar y tener ganas de salir adelante tener ganas de conquistar al mundo tener ganas de conquistar todo aquello que se desea alcanzar pues en el día de hoy les traigo los horóscopos antes quiero hablarles también de este signo de ofioco que muchas personas están un poquito complicadas con aceptar el signo de ofioco en realidad es un signo nuevo que ha salido y toda la vida ha existido pero sin embargo siempre se han aceptado que son 12 signos en el año como 12 meses algunas personas dicen que 12 lunas pero algunas veces también tenemos 13 lunas en el año así es que este signo de ofioco no tiene tampoco tanto cambio porque está bastante parecido todas las características al signo de escorpio y el signo de sagitario cualquier persona que ha nacido entre el 29 de noviembre y el 17 de diciembre pertenece a este signo de ofioco también es un signo que se parece bastante como le digo a escorpio y sagitario cuando los babilonios inventaron 12 signos del zodiaco también los nacidos entre el 23 de julio y 22 de agosto nacieron bajo la constelación también del signo de leo pero 3000 años después 3000 años más tarde el cielo se ha desplazado debido al eje de la tierra en el polo norte y no apunta a la misma dirección anterior esto quiere decir que los signos zodiacales horóscopos han cambiado también es importante saber que el signo de ofioco pues es un signo también llamado el signo de la serpiente si usted no quiere aceptar el signo de ofioco y quiere usted seguir con su signo zodiacal que está acostumbrado tampoco tiene que aceptarlo pero bueno como está en el entre los signos yo lo estoy siempre mencionando porque tenemos que modernizarnos y aceptar pues que hay un nuevo signo que la nasa ha descubierto este es un signo descubierto por la nasa en realidad son 13 signos y bueno todavía seguimos pensando que son 12 pero vamos a dejarlo así y seguimos también nuestra intuición a nuestros signos y tenemos como primero el signo de acuario por estar todavía en el mes de febrero los dioses del olimpo le dan mucha sabiduría en esta semana a acuario cuida dónde vas qué haces qué hablas con quién hablas y con quién te comunicas no cuentes tus sueños acuario no te critiques a ti mismo o a ti misma valorate y amate también con mucho amor más que esta semana es la semana de san valentín y la semana del amor una semana muy propicia para acuario con sus dioses del olimpo dioses de la sabiduría también y su palabra clave para acuario esta semana es dicha y plenitud en su interior para que practique también esta palabra clave tengo para piscis también que no se desanime piscis esta semana está un poquito desanimado no permitas a ti mismo la derrota lo que no haces hoy lo puedes hacer mañana y lo puedes lograr también piscis es fuerte nada le intimida le puede ayudar muchísimo a piscis un baño de agua con sal en el nombre de yema ya la diosa del mar le vendrá muy bien un baño con agua de sal a piscis para que pueda nadar todas estas incógnitas que tiene piscis en esta semana desanimado no permita que pueda de sentir sentirse en derrota al contrario piscis es un signo fuerte y un bañito de agua de sal le va a caer muy bien en el nombre de yema ya y también la palabra clave para piscis viene siendo una transmutación y cambio así es que para adelante piscis también tenemos el signo de aries para todos los nacidos bajo este signo de aries sigue lo que tu corazón te dicta tu propio corazón te habla no caigas en chantajes la luna creciente de esta semana que está empezando hoy día mismo 12 de febrero te ayuda mucho te va a ayudar mucho para tu crecimiento practica todo aquello que haga feliz piensa en grande suelta esos pensamientos para que puedan crecer junto contigo y la palabra clave para aries es fuerza y magia puede la imagen a todos estos pensamientos y suelta los para que vengan ellos realidad también tenemos al signo de tauro que es el que sigue del signo de aries la fase de la luna creciente la diosa también en tauro que es afrodita le acompañan afrodita diosa del amor en este mes de febrero también que es el mes del amor afrodita también le ayuda a este signo de tauro también puede practicar la fe en ti mismo o misma aprovechar todo lo que te regala esta semana y disfrutar del amor especialmente de tu propio amor amarte mucho a ti mismo y la palabra clave para tauro es calma y equilibrio para que puedas sentir equilibrio en todo lo que desea y también sus pensamientos para que nos pueda equilibrar al máximo y atraer todo eso que desea y con la diosa afrodita que le pueda acompañar y brindar todo este amor que la diosa afrodita le brinda a tauro también tenemos al signo de géminis un signo muy bonito en esta semana también para tomar decisiones pero debe de cuidar cada decisión que toma no toma en serio tampoco todo aquello que le digan o que sientas que hablen de ti no escuches lo que no quieres escuchar pone oídos sordos a lo que no te gusta abre tu corazón piden a tu dios hermes que te dé fortaleza y también un baño con miel y perfume para endulzar tu entorno sirve mucho para géminis ya que géminis en esta semana se siente un poco cansado un poco agotado y también desanimado un bañito con una agüita con mucha miel y perfume te puede caer muy bien y levantar el ánimo la palabra para géminis viene siendo paciencia y constancia para lograr todos estos logros y objetivos deseados también tengo para cáncer esta semana buena para cáncer la luna creciente aumenta también su autoestima y aumenta tu confianza también puedes hacer ejercicios mentales practicar todo aquello positivo también con esta magia de la diosa hecaté el catena diosa de la magia aumenta también la suerte en el signo de cáncer aumenta también el amor y hace magia en todo lo que cáncer se proponga lograr en esta semana es una semana muy buena donde la magia le ayuda y debemos de encender dos velitas blancas en el nombre de la diosa hecaté el caté tiene dos antorchas en sus manos esta diosa hecaté es la diosa de la magia y bueno la diosa también de la brujería de la hechicería es una diosa muy fuerte por lo tanto esta diosa también la diosa de cáncer y como tiene dos antorchas en sus manos ponemos dos velitas encendidas para darle fuerza y poder al signo de cáncer la palabra clave para cáncer es libertad y desapego desapegarse de todo aquello que no le conviene de aquello que sabe que no es para su bien y ponerle afecto también a todo aquello que desea lograr y también sentirse libre con libertad libertad de expresión libertad para hacer libertad para crear todo esto para el signo de cáncer también tenemos el signo de leo leo en esta semana muy propicio también con la ayuda y la fortaleza que le da Zeus dios olímpico dios del cielo le da fortaleza y le guía al signo de leo también la luna creciente muy buena para leo porque enciende y le acreciente también la llama del amor la llama del crecimiento espiritual y le ayuda a traer la abundancia también el éxito una velita de color naranja o de color dorada para el signo de leo le cae muy bien para darle fuerza y poder a su signo con su dios olímpico Zeus dios del cielo y la palabra clave también para leo es seguridad y autoestima autoestima muy importante para leo tenemos al signo de virgo con la luna creciente que la ilumina que manda también ya que el signo de virgo es un signo de poder en esta semana virgo tu manda tu ordenas tu diosa de meter diosa de la tierra diosa de las plantas diosa de la agricultura muy buena esta semana para regir al signo de virgo puede hacer un baño de plantas como romero puede ser albahaca hierbabuena cualquiera de estas plantas que son verdes le pueden ayudar a virgo para hacer este bañito de plantas para darse también descansos en la tierra y recibir la energía de la tierra en el nombre de su diosa de meter para que también se puedan llenar de energía positiva y llenarse de fuerza de poder también recibiendo esta energía de la tierra pueden poner una espiga de trigo en cualquier lugar que se encuentren en su negocio en su oficina en su lugar de vivienda poner una espiga de trigo le va a ayudar mucho para mover la energía en esta semana al signo de virgo la palabra también clave para virgo viene siendo orden y claridad para virgo mucha claridad mucho orden aprovechar al máximo la ayuda que le brinda la diosa de meter la diosa de la tierra de las plantas de la agricultura y también de el trigo así es que tenemos todo esto también para el signo de virgo ahora seguimos también con el signo de libra un signo muy propicio en esta semana el libro no se critique a sí mismo a veces es un poquito fuerte consigo mismo en vez de amarse y de ver todas las cualidades que tiene más bien se está criticando y maltratando a sí mismo como si es que no puede estar contento así es que vamos a estar contentos todos los de libra vamos a amarnos un poquito más a querernos mucho a brindar amor mucho el propio amor de sí mismo como muy importante para libra en esta semana para su crecimiento para acción para mejorar también a nivel espiritual y crecer en todos los sentidos repetir muchas veces la palabra clave yo puedo en este mundo no hay nadie que sea como yo es una palabra clave repetirla muchas veces mejor que yo no hay nadie repita lo cuantas veces pueda libra en esta semana disfruta de la vida no te ahogues en un vaso de agua era tu diosa que es la diosa de libra era que te ilumina y ayuda especialmente si tienes tu matrimonio alguna relación sentimental muy bueno para que pueda regirse con la influencia la iluminación y la ayuda que te brinda era tu diosa también en alguna relación nueva sentimental el dinero viene por sorpresa pero no llames la pobreza que sólo atrasarías toda la riqueza puede acercarse cuando estás llamando tanta pobreza y lamentándose de pobreza aumenta tu bienestar económico y tu palabra clave viene siendo paz y estabilidad para este signo de libra así es que vamos adelante libra con fuerza y poder también tengo el signo de escorpio este escorpio en esta semana hay que aprovechar al máximo para hacer cambios para hacer cambios para movimientos para acción transformar todo aquello negativo por positivo también guardar el dinero no hacer gastos innecesarios hacer ejercicio de respiración profunda para que llene de oxígeno todos sus pulmones recuerde que el tiempo preciso lo puedes disfrutar en esta semana en escorpio también haciendo todos estos ejercicios no hacer casos no poner atención a habladurías necias que eso no vale la pena y sin embargo también escorpio puede encender una velita de color rojo para encender la sangre la pasión el amor atraer todo aquello que desea lograr en esta semana para escorpio visualizar la llama de su vela roja que va a encender y hablarle a la vela hablarle a la llama sus deseos sus pensamientos comunicación conversar con la llama de esta vela roja le conviene mucho al signo de escorpio y la palabra clave para escorpio es deleitarse y tener placer sentirse placentero con lo que pueda lograr deleitarse con todo lo que pueda hacer y sentirse feliz y bueno seguimos también adelante ya que tenemos a ofioco después de el signo de escorpio tenemos a ofioco aunque algunas personas no quieren aceptar a ofioco pues vamos a hablar de ofioco en el día de hoy esta semana para ofioco está bastante buena mucho crecimiento mucha acción en todo lo que desea alcanzar amor suerte dinero salud una semana muy propicia para ofioco conquistar el amor nuevos romances nuevas relaciones y la palabra clave para ofioco también es pureza y humildad con pureza y humildad ofioco puede conquistar el mundo entero para el signo de sagitario esta semana es una semana muy buena para que goce de su soltería sagitario aunque estén comprometidos casados siempre los sagitarianos se consideran solteros solteras un nuevo amor viene a tu vida sagitario espera que pase también esta semana para hacer cualquier inversión cualquier negocio no preste dinero a nadie ni pida dinero a nadie tampoco tienes tu palabra clave y también puedes encender para el día jueves una velita de color púrpura para transmutar cualquier energía negativa de las que has venido arrastrando del pasado así que esto también te puede ayudar encender una velita de color violeta de color púrpura y la palabra clave también para sagitario es fuerza y poder interior esto le va a ayudar mucho también para todo lo que quieras agitario lograr en todos estos días de esta semana capricornio esta semana muy propicia para este signo de capricornio para lograr también objetivos para brindar amor a la familia encender una velita de color verde para capricornio le ayuda para que pueda tener fuerza para la naturaleza es el color de la naturaleza el color también de la fortuna de la prosperidad y le ayudaría mucho para capricornio encender una velita de color verde para fundar esa fuerza y ese poder que desea alcanzar capricornio en esta semana nuevos proyectos también que nacen esta semana para capricornio capricornio y que puede también sacar mucho provecho de todos estos nuevos proyectos que pueden nacer en esta semana también tenemos una palabra clave para capricornio y es dulzura y serenidad dulzura y serenidad para capricornio esta semana aprovecharla al máximo una semana muy propicia y bueno de esta forma les he traído hoy estos signos los cuales vamos a tener por una semana luego les traeré otros signos más y vamos a ir cambiando el signo zodiacales todas las semanas para ir también practicando lo que nos recomienda cada signo según así está nuestra semana ya sea favorable ya sea desfavorable ya sea que nos traiga un buen consejo a seguir y bueno aplicarlo al máximo recuerden que esta semana es una semana también que se celebra san valentín y hay que darle amor este día 14 de febrero amor la amistad el amor de la pareja el amor a la familia amor a los hijos amor incondicional para todo el planeta tierra amor entre nosotros mismos amarnos querernos estimarnos a nosotros cuando nos golpeamos cuando nos pegamos una herida por pequeña que sea nos duele mucho si sentimos ese dolor en lo más profundo de nuestro ser si algo nos duele la cabeza no estamos bien sentimos ese malestar pues de esa forma así como sentimos así mismo llenemos de amor este mismo amor en nosotros mismos amarnos darnos fuerza porque si no nos amamos a nosotros quien nos va a amar tenemos que empezar por darnos amor y querernos y también cuidarnos para que entonces otras personas que pueden venir a amarnos a cuidarnos y a darnos algún tipo de caricias y también de comprensión tiene que venir también empezando por nosotros para luego esperar que otro de afuera venga a darnos esa comprensión que necesitamos pero el amor incondicional en nosotros mismos es muy importante regálese algo si no tiene quien le regale un chocolate o le regale una tarjetita usted no se preocupe usted mismo amorosamente regálese algo póngase para este día para sus cosas y amese y dele gracias al universo por este día del amor por este día de la amistad envíe mensajes a todo el mundo y al planeta tierra la palabra mágica gracias esta palabra llena de magia este día de san valentín también gracias por la amistad gracias por el amor muy importante para poder ponerle más fuerza y más poder a nuestro día del amor y en el día de san valentín yo les deseo un mejor día un bonito día muy feliz también y muy bendecido algo muy importante que les quiero repetir aquí de nuevo es las fechas de los signos zodiacales todas las personas nacidas bajo aries del 19 de abril al 13 de mayo tauro del 14 de mayo al 20 de junio gemeni del 21 de junio al 19 de julio cáncer del 20 de julio al 19 de agosto leo del 20 de agosto al 15 de septiembre virgo 16 de septiembre al 13 de octubre también a libra del 31 de octubre al 22 de noviembre escorpio del 23 de noviembre al 29 de noviembre ofiuco del 30 de noviembre al 17 de diciembre sagitario 18 de diciembre al 18 de enero capricornio 19 de enero al 15 de febrero acuario del 16 de febrero al 11 de marzo y pisis del 12 de marzo al 18 de abril es una nueva tabla de el zodiaco después de haber entrado este nuevo signo de ofiuco y les deseo a todos que tengan una bonita semana y que estos horóscopos les ayuden si desean saber más de moira victoria busquen debajo de los vídeos toda información debajo de los vídeos están todos los enlaces para ir a las páginas web para los teléfonos para todo lo que ustedes quieran de información como era victoria ahí lo van a encontrar que si tienen un problema que se les sale de las manos que desean a una persona con conocimiento de causa que les pueda guiar que les pueda orientar también van a encontrar los teléfonos van a encontrar mis horas de consulta de qué horas a qué horas puedo hacer una cita y si usted debe de ponerse también en lista de espera para tener su cita toda esa información la va a encontrar en la página web y debajo también de estos vídeos todo comentario por favor hágalo debajo de los vídeos y a la misma vez sus like o sea me gusta si le gusta el vídeo un like suscríbase al canal comparta este canal con otras personas compártalo con sus amistades con sus parientes con sus amigos con aquellas personas que usted les quiere también regalar bienestar recuerde que este es un canal de bienestar repartiendo bienestar a todo el mundo yo les traigo bienestar y ustedes también reparten bienestar una cadena repartiendo bienestar pero no es obligado si de su corazón le nace repartir bienestar vamos a hacerlo de corazón si de su corazón nace dar un like suscribirse al canal porque le gustó pues este canal está para ustedes es un canal de la familia y vamos engrandeciendo cada día más nuestra familia y la familia que está acá en nuestro canal es una familia de muchos valores una familia muy querida una familia muy aceptada y somos una familia todos en este canal cualquier otra persona intrusa que viene va para afuera porque el que no pertenece a nuestra familia no se puede quedar en nuestra casa gracias a todos por estar aquí muchas bendiciones les hablo Moira Victoria los quiero mucho muchas felicidades y un día de San Valentín lleno de amor lleno de todas estas cosas bellas y lindas muchas cosas bonitas a nivel de la pareja y regalese a usted mismo como le dije ya anteriormente muchas bendiciones para todos les hablo Moira Victoria hasta entonces un saludo causes e Justificadas la en la la Gracias por ver el video